Desde principios de la pandemia se difundieron diversas informaciones sobre supuestos medicamentos para prevenir o curar la COVID-19. Medicamento específico, específico para prevenir o para curar el coronavirus no existe en este momento. Muchos son medicamentos que se encuentran en fase experimental. Otros que son para otro tipo de patologías e incluso algunos que ni siquiera son medicamentos. Los especialistas aconsejan no utilizar medicamentos no aprobados para su uso contra la COVID-19, pero esta opinión parece no importarle a muchos usuarios movilizados por temor o desinformación. Yo decidí tomarlo justamente por eso, para evitar, no evitar contagiarme, sino para evitar que el virus sea letal en mi cuerpo. No vemos que funcione. Es decir que nadie debería automedicarse porque es una de las causas en el mundo de muerte por la automedicación. Es una causa importante de muerte. La pandemia modificó muchas conductas humanas. La soledad, la angustia, la incertidumbre en el ser humano es terrible. Y la incertidumbre, vos te querés aferrar a cualquier cosa como salvataje. Y la gente está muy atemorizada. Y se ha estimulado más todavía la automedicación. Mi madre tiene 86 años y no la contagié. ¿Y por qué creo que no la contagié? Porque ella también toma dióxido de cloro. Tiene 86 años. Mucha menos cantidad de la que yo tomo. Ella toma una dosis muy, muy pequeña. Comencé a investigar. Me contacté con una persona que lo tomaba hace 6 años en Tucumán y me dijo, probalo, es inocuo. Lo máximo, lo peor que te puede pasar es que no te haga nada. Lo cual no creo. Entonces comencé a tomarlo de manera preventiva, pero cuando me acordaba. Por eso me contagié de todas maneras. Y estoy segura que si yo no hubiese estado tomando me hubiera agarró más fuerte. Porque yo tuve todos los síntomas. Y tengo problemas respiratorios previos. Soy paciente de riesgo. Soy, aparte de hipertensa, tengo sobrepeso y soy paciente oncológica. Yo, más que nadie, todo lo que consumo está avalado por mis médicos. Si yo dejase de tomarlo y bueno, me sentiría un poco desprotegida. Ojo, no tengo todas las fichas respuestas en eso. No estoy segura. Sí, tengo el conocimiento de que muchos médicos acá en Tucumán lo están recetando. Entonces me da la esperanza de que funcione. Sí, si dejara de tomarlo, obvio, me sentiría un poco desprotegida. Aunque sea una esperanza vana, ¿no? Cualquier medicamento que no está autorizado, adecuadamente autorizado, o sea, de acuerdo a eso lo hacen los entes regulatorios como el ARMAT, permite el uso compasivo de uso experimental en situaciones donde no existen otras opciones terapéuticas. Son para sujetos identificados, no es para un uso masivo. Directamente es, ante determinada situación de una persona con la cual no existen al momento terapéuticas que sean con toda la evidencia beneficiosas, se pueden usar medicamentos que pueden estar en fase experimental o propuestas de algunos estudios primero iniciales en ese paciente, en ese momento, por esa situación. Es un uso compasivo. Ese sería, a partir de ahí, empezaron a aparecer toda esta, podríamos decir, desinformación, porque la desinformación fue llevando a que las personas empiecen a tomar en cuenta el caso de la ivermectina, el caso sobre todo del ibuprofeno, sin explicar que eran medicamentos y en uso experimental. Con el caso del ibuprofeno para inhalar, ¿hay farmacias que están preparando esto y la venta también sería como de la misma forma o la venta debería ser con recetas? La venta no puede, primero no tiene que haber venta, no tiene que haber venta porque es un producto que no está autorizado. Al no estar autorizado, vos no lo podés comercializar, sino está haciendo una comercialización ilícita y menos de un producto de esta naturaleza. En el caso del dióxido de cloro, no se está haciendo ningún ensayo aquí, por eso sí es complicado. Se consigue en Tucumán tanto los componentes como el dióxido de clorosolución, el CDS. ¿Venderlo es legal o es ilegal? No, no, es ilegal porque está en este momento lamentablemente no autorizado como medicamento. Ahora, yo puedo comprar los componentes y está todo bien. Lo que se ha usado en algunos de los estudios fue solo combinada, por ejemplo, la ivermectina, por ejemplo, con el tema de la cafeginina o algo como spray nasal. Hay un protocolo que está en curso, incluso en nuestra provincia, el ministerio lo adoptó como protocolo de estudio, no como uso masivo. La ivermectina no está indicada para esta enfermedad de COVID. La ivermectina es un medicamento que se utiliza para los parásitos, para los ectoparásitos, digamos. Y en algunos casos se le ha encontrado en la actividad vírica, pero si vos lees el prospecto del medicamento, en ninguna parte dice que tenga actividad viricida. Así que por eso muchas veces la gente lo necesita, la ivermectina se usa hace mucho tiempo como antiparasitario para los chicos, para los grandes, por eso viene en gotita inclusive. Así que esa es la realidad de la ivermectina. Claro, porque yo puedo ir y comprarla con la confianza del farmacéutico que le venda sin receta. Sí, a veces ocurre. Yo te conozco a vos de hace mucho tiempo y decís, ¿qué tal? ¿Cómo te vas? ¿Me hace el favor? Dame esto, porque me ha dicho el doctor que tome así para preventer. Bueno, yo confío en vos, digamos, en ese sentido, ¿no? No, el farmacéutico no puede medicar nunca, ni puede vender nada que no esté prescripto por el médico. De ninguna manera. Y está haciendo un acto ilícito, además, no permitido profesionalmente. Por conocer al paciente, el farmacéutico no puede recetar nunca. De ninguna manera. También nosotros hemos recogido testimonios de personas que dicen que su médico fue el que le recetó por el colegio pediuril de ivermectina como una forma de método preventivo respecto a COVID. ¿Qué me gustaría que le cabren a los médicos? Yo, más que nadie, todo lo que consumo está avalado por mis médicos. Si vos no tenés una comprobación científica, primero sabés y tenés mucha bibliografía en el mundo seria que dicen que no hay medicamento para prevenir en este momento absolutamente nada el coronavirus, el COVID-19. Entonces ya corre por responsabilidad profesional medicar cosas o medicamentos que no están debidamente comprobados, su eficacia terapéutica. Es muy delicado lo que vos me preguntas. Y bueno, eso corre por cuenta propia de aquellos profesionales que hacen este tipo de medicación que no está comprobada. Nosotros vivimos de la dispensa de ese producto, pero también nos preocupa, digamos, la salud pública. El medicamento es un tema de salud pública, no es un tema comercial, básicamente. Entonces a nosotros nos preocupa mucho, digamos, la utilización de ese medicamento, la acción que tiene y el después de lo que viene después de la utilización de ese medicamento. Y que la gente no salga, digamos, por inercia a comprar determinadas cosas porque no saben ni cómo lo va a utilizar. O sea, en un resumen, yo te digo, la Sadi, que en definitiva yo soy el vicepresidente de la Sadi, no desconoce la situación de angustia que tiene esta situación de pandemia dentro de la población, primero. Pero este sentimiento, esta sensación de angustia, no puede ser tomado como una excusa para empezar a usar de forma inapropiada, porque es el uso inapropiado de tratamientos que están en fase experimental y que pueden generar riesgos. Una valla aspirina mal explicada te mata. No sé si te contesta eso.